Cumbia Se levanta muy temprano, mucho antes de que raye el sol, unciendo su yunta, pegando la carreta para irse a la labor. Antes de que despertara, su mujer le preparó el café, también las gordas en un morral le guardó. En su carreta ella puso su barriga llena de agua, lleva el arado, su perro espera y apurándolo le ladra, y así trabaja de sol a sol. El viejo Pancho halla en su labor, piensa en sus hijos, en su mujer, no le importa el sudor. El tiempo pasa, los hijos se fueron, su mujer se le murió, se quedó solo, con su carreta, su perro, su yunta, y trabajando, trabajando, en su labor. ¡Oye, Barretal! El tiempo pasa, los hijos se fueron, su mujer se le murió, se quedó solo, con su carreta, su perro, su yunta, y trabajando, trabajando, en su labor. ¡Gracias! 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 Los guardias regresan. ¡Gracias!